El jefe de la oficina desconcentrada de OZIPTEL, Carlos Arce, dio detalles del primer concurso literario que organizan denominado Un País Conectado es un país con oportunidades, dirigido a escolares de todo el país que cursen el tercer, cuarto y quinto año de secundaria en instituciones públicas y privadas. El funcionario sostuvo que la iniciativa apunta a que los jóvenes participantes desarrollen cuentos cortos que narren historias sobre el aporte de internet al desarrollo del país en temas de importancia tales como la mejora del país en salud, educación, acceso a la información, gobernabilidad, entre otros. Finalmente, el jefe de OZIPTEL en nuestra ciudad detalló que las inscripciones culminarán el 31 de octubre y el plazo para enviar los cuentos es hasta el 30 de noviembre. OZIPTEL está lanzando el primer concurso literario de cuento denominado Un País Conectado es un país con oportunidades. Este primer concurso de cuento está dirigido a jóvenes de tercero, cuarto y quinto año de educación secundaria de colegios públicos y privados a nivel nacional. Particularmente el llamado para la participación respectiva es a los jóvenes de nuestra región. Este concurso consiste en lo siguiente, los jóvenes tienen hasta este 31 de octubre para poder inscribirse. Ellos lo que tienen que hacer es enviar un correo electrónico básicamente a la siguiente dirección. A ver, enviar un correo electrónico a cuento.aziptel.gov.pe Cabe indicar que los participantes serán distribuidos en tres categorías de acuerdo al grado en curso y se elegirá un cuento ganador por cada una. Se va a premiar al primer puesto, se va a premiar al segundo puesto y hasta los terceros puestos incluso menciones o rosas. Pero particularmente el primer puesto se va a publicar este cuento y se le va a entregar un diploma de reconocimiento. Lo que yo había mencionado anteriormente es que lo que Ociptel está buscando en esta primera edición es interesar a estos jóvenes, a este grupo etario tan importante que usa el internet no solamente como una herramienta que tiene que ver con el entretenimiento sino también una herramienta que posibilita la investigación, el desarrollo y que los jóvenes pueden explorar. Los cuentos ganadores serán compilados y publicados por Ociptel durante el 2017.